Deja de llorar chiquilla Te tengo que dejar, mi barco zarpará Me duele el corazón, más tengo que partir La vida fue muy cruel, borrando nuestro ayer Contigo fui feliz, jamás te olvidaré Te juro que tu amor, siempre lo llevaré Prendido a mi ser, como una bella flor Y cuando tus recuerdos, vuelen hasta mí Mis ojos llorarán también por ti Deja de llorar chiquilla Deja de llorar mi amor Y aunque partiré muy lejos Algún día volveré por ti mi amor Deja de llorar chiquilla Deja de llorar mi amor Aunque partiré muy lejos Algún día Algún día volveré por ti mi amor Te tengo que dejar, mi barco zarpará Me duele el corazón, más tengo que partir La vida fue muy cruel, borrando nuestro ayer Contigo fui feliz, jamás te olvidaré Te juro que tu amor, siempre lo llevaré Prendido a mi ser, me duele el corazón, siempre lo llevaré Prendido a mi ser, como una bella flor Y aunque partiré en mi ser, me duele el corazón, siempre lo llevaré Y aunque partiré muy lejos Algún día volveré por ti mi amor Oh 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 Gracias por ver el video.